¡Suscríbete al canal! Porque ya todos Conocemos la historia del juego Y lo que nos interesa es el puto reto Nos interesa el lock A ver si superamos todas las pruebas Con suficientes vidas para llegar a la liga Pokémon con el mayor número de vidas posible Aquí sé que en estos arbustos Si es de día nos daban Creo que Un pole o algo así Y el resto de tiendas y demás Igual, what the fuck Está lleno de agua fina, vale Seguro que hay objetos que pillar Y que hay diálogos en los que nos dan objetos y demás Pero yo no lo recuerdo De memoria, así que Vamos a hacerlo ágil, vamos a ir ya directamente A la tercera prueba Y en la siguiente zona vamos a poder capturar hasta 4 Pokémon Así que Desi O Extremo94, que sois los nuevos en En el canal, si queréis alguna de las capturas Eh, id dejándolo por comentarios Conforme vaya capturando y os daré los motes Vale, aquí en el Creo que nos daban un cupón o algo así O Lib no nos daba algo Pero aquí detrás sí que había un objeto Aparte de la Dominsignia Que ya no la queremos para nada Porque ya cogimos el Pokémon gratuito Y no puedo coger los otros dos Es solo uno Ahm, vale, que más Puedo hacer la Puedo capturar a la derecha La ruta 7 Porque es una nueva ruta Puedo capturar a la izquierda Donde la prueba de Kiagüe Y cuando Completemos la tercera prueba Se nos habilita La valla Podremos capturar dentro del túnel Que hay Eh, unas sombras Y como es otra ruta Podremos capturar ahí Y luego detrás del túnel Es otra ruta Y podremos capturar ahí también O sea que Eh, después de acabar la primera prueba Entre ahora y la primera prueba Vamos a poder capturar Hasta nuevos Hasta cuatro nuevos Pokémon Vale, vamos a Capturar al primero Que es pescando aquí O utilizando al Lapras Vamos a pescar Y el segundo Pokémon del stream Va a ser Ahí está Espero que sea bueno Espeon Un jodido Espeon Y yo le acabo de dar El mote de Talonflame A Jonakles Ah, pero su Sé que su Pokémon favorito Es Espeon Qué putada Debería quizá cambiárselo Pero Ah, ya lo hice así Qué putada Se lo debería dar a Jonakles Vamos a ver si alguien del chat Lo quiere Este Pokémon que ha capturado Este es mío Vale, perfecto Desi ha sido la primera En pedirse al Al buen Espeon Así que Lo siento por Jonakles Porque sé que es su Pokémon favorito Pero se lo va a llevar Desi Porque a Jonakles ya diría El Talonflame Vale, ahora bien Tengo que capturarlo Sin matarlo Y le saco 11 niveles Pero tengo Spora Con el bueno de Kundal Se me ha olvidado Volver a meterlo en la caja Y sacar a Tauros Vamos a utilizar a Spora Vamos a dormir A este buen Espeon Vale, y espero sobre todo Que Los que os llevéis Los que os llevéis Buenos motos Pokémon muy buenos Volváis a los directos Porque Luego me sabe muy mal Por ejemplo Con Con el Sylveon Que capturé Que se lo di a Al bueno de Red Y que no ha vuelto Al directo Así que espero que Los que tengáis Motes de Pokémon Muy buenos Os paséis por algún Directillo más Por aquí, gente Vale, vamos a tirarle Directamente Pokébois Porque si le pico Con algo Seguro que lo debilito Vamos a ver si entra A la primera Como el Talonflame Que capturamos antes Tres Y capturado a la primera Solo con Con esa Spora Vamos a ver Que ataques tiene Vamos a ver Que naturaleza tiene Porque un Espeon Gente Un Espeon Pokémon Buenísimo Y es la segunda Yuvi evolución Que capturamos En este Loki Ya tenemos a Sylveon Y conseguimos un Espeon De hecho Pude haber tenido Un Vaporeon Ahí está Que me salió En las hierbas Pero me salió Antes de este Vaporeon Creo que me salió Una Norith Que podía haber sido Perfectamente este Vaporeon Pero no pudo ser Al final Me salió El segundo Pokémon Vale Vamos a ver Este Espeon Psíquico puro Vamos a ponerle un mote Y se lo va a llevar De sin altura Te llevas tú Este Espeon Y espero que tenga Bien la naturaleza Y tenga buenos ataques Vamos a ver los datos Un Espeon Que es bueno En velocidad Y malo en defensa Esto es un poco putado Por lo que he comentado Antes con Talonflame Solo que Él tenía mal La defensa especial Pero bueno Si tiene mucha velocidad Nos vamos a asegurar De que siempre pegue primero Y tiene muchísimo ataque especial O sea Si hago one shots No tengo ningún problema Pero si por lo que sea Recibo un ataque físico Puedo estar en mucho peligro Con el buen Espeon Aún así La naturaleza Siempre que la pueda tener En velocidad Sobre todo en Pokémon Que tiene muchísimo ataque especial O ataque Está muy bien Vamos a ver que ataques tiene Tiene habilidad sincronía Que eso hace que rebote Que si me hacen un sonífero Algún ataque de estado Y demás Hace que el enemigo También Los sufra O sea Si nos hacen polvo de heno Nos envenenan Nos queman Nos duermen Y demás O nos paralizan El enemigo también será Dormido, paralizado, quemado O etcétera Congelado y demás Vale Tiene rugido Que esto hace que huya Los Pokémon Del enemigo Obliga a cambiar Lo cual puede estar muy bien Ciclón de hojas Va por especial 65,90 Tritura con una fila de las hojas Y puede bajar la precisión del objetivo Tiene mucho especial Y es un ataque especial O sea Que está muy bien Lo malo es la precisión Pero bueno Está muy bien Clavo cañón Que va por físico De 2 a 5 veces Este ataque lo olvidaremos seguramente Porque no nos interesa Y frío polar Va por categoría especial Potencia indeterminado Precisión 30 What the fuck Debilita el objetivo De un solo golpe Ah vale Esto es como un perforador Un guillotina O un fisura Pero de tipo hielo Si lo usa un Pokémon Que no sea de tipo hielo Es difícil que acierte Vale Entonces frío polar También lo vamos a tener que olvidar Porque Justo no lo hizo por aquí Si lo utiliza un Pokémon Que no sea de tipo hielo Es mucho más difícil que acierte Justo Lo tiene un Pokémon Que no es de tipo hielo Y tiene muy poca precisión Si ya tiene poca precisión De por sí Al no ser tipo hielo Tiene aún menos O sea que Vamos a cambiar De primer esclavo cañón Y frío polar seguramente Y probablemente rugido Más adelante Pero bueno Hemos capturado a A Desi Hemos capturado al buen espión Que de momento Solo tiene un ataque Que me convence Pero ya aprenderá Ya aprenderá mejor Ese ataque seguro Y lo bueno es que Tiene una naturaleza Que no está nada mal Y tiene la habilidad Sincronía Que está muy 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 bien Vamos a enviarle A la caja del PC Lo entrenaremos Para el siguiente directo Ya que está muy low De nivel ahora Como para utilizarlo En la aventura y demás Y vamos a continuar Hacia la tercera prueba Pero justo en la entrada De la tercera prueba Vamos a poder capturar Otro Pokémon Así que Frío polar Nos dice Aijin Sí Lo malo es que no va a acertar O sea se lo voy a olvidar Seguramente Pero ya nos empiezan A salir Los típicos ataques De One Shot Como en el anterior bloque Que nos salía El tipo veneno este Que nos salió con guillotina Con perforadores Y demás También salieron Un montón de esos Vale para el siguiente La siguiente captura Que va a ser justo ahora Si estrenamos 94 O Yela 68 Que son los nuevos Miembros del canal Quieren alguno De los motes Que me lo vayan dejando Conforme vayamos viendo Que Pokémon es Porque aquí El área volcánica La abuela es una nueva zona Y vamos a poder capturar Con ello Un nuevo Pokémon Así que el siguiente Y tercer Pokémon Aquí detrás había algo Que me acuerdo Vale con el Taurus Creo que lo podemos hacer Sé que había Una Dominsignia O algo así Ah lo sabía Lo sabía Vale El siguiente Pokémon Tercer Pokémon del stream Y siguiente Pokémon Que vamos a capturar Va a ser Pero Hoy estoy teniendo Buenísima suerte No puede ser En serio Otra evolución Seguida O sea Acabo de capturar A Espeon Y tengo a Silvion Al final voy a capturar Todas las putas evoluciones En el bloque Nos sale un puto Flareon Gente Pero es que Ya tenemos a Silvion Y acabamos de puto Capturar un Espeon No tiene puto sentido Gente Aparte Bueno Lo que es para el bloque No me viene nada bien Porque es el sexto Pokémon Tipo fuego Que tengo Pero es que son Tres civil evoluciones Ya que tenemos gente Vale Vamos a ver si alguien De por aquí De por el chat Lo quiere De por YouTube Bueno Por YouTube En la Spora Y vamos a tirarle El Pokémon directamente Porque lo dicho Los mato de una hostia Nos salen dos putas Civil evoluciones seguidas Y a mi justo Mi evolución favorita Es el Vaporeon Que de hecho No salió en las hierbas Pero no pude capturar Porque no era el primer Pokémon de ruta O sea Capturo todas Las civil evoluciones Menos mis favoritas Que son Vaporeon Bueno Vaporeon A ver Salifeon Silveon Vaporeon Vaporeon Y Jolteon Que son mis favoritas Yo soy un Viaja escuela Soy de primera generación Así que son mis favoritas Justo las de primera Pero está también Glaceon Que me mola bastante Está Silveon De hecho me mola bastante Pero no tanto Como Jolteon Y Vaporeon Flareon Es de hecho La evolución Que menos me gusta En cuanto a diseño Porque es como Muy soso Muy básico De hecho Para lo que es Este Flareon Tenemos al propio Bullpix Que también lo tengo De hecho En la caja Así que bueno Vamos a empezar A tirarle Pokéballs Espero que sea como Tan fácil de capturar Como Talonflame Y Espeon Hoy Las tres capturas Que estoy teniendo Todo Últimas evoluciones Y Pokémon De hecho Los Iba a decir Todos capturados A la primera Pero Flareon Se me resiste Y los dos anteriores Todos con Naturaleza Buena en velocidad Y luego Mala en alguna De las dos defensas Pero buena en velocidad Las dos naturalezas El Talonflame Con un par de buenos ataques Y Espeon Con un ataque muy bueno Pero seguro que me aprende Pero un montón De ataque especial De hecho Talonflame De hecho Por lo que he visto Tenía lo mismo En ataque especial Y en ataque normal Pero muy bajas Ambas estadísticas Creo que va a pegar Muy poco Creo que eran 28 O algo así Aunque también está Muy low De nivel Así que en cuanto le suba Seguro que Empieza a destacar Pero el Espeon Tenía como 48 De ataque especial Y muchísima velocidad El Espeon Va a ser un Pokémon importante Y Talonflame Si empieza Vale Se ha despertado Rayo Carga Ataque eléctrico Que es muy efectivo Contra el Masquerin Porque es tipo volador Y se aumenta El ataque especial Del Flareon Atentos a este Flareon Porque puede ser muy bueno Si tiene naturaleza en especial Y con el Rayo Carga Que se va chitando El especial Puede ser Ya hemos visto Solo un ataque Y es un ataque Bastante bueno Bastante interesante Vamos a volver con la espora Vamos a tirar Voy a cambiar a Ultra Balls O a Nido Balls Para capturarlo rápidamente A ver Flareon es malo Porque no aprende Ataques físicos Pero al ser un Loki Puede volverse muy bueno O sea Flareon destaca en físico Que puta Yo creía que destacaba en especial Y si destacaba en especial Sería muy bueno Porque tiene Rayo Carga Pero si destaca en físico Y no aprende ataques físicos Bueno Pueda aprender ataques físicos Porque es un random Pero si destaca en físico Y tiene Rayo Carga Es una putada Porque Ese Rayo Carga Hubiera estado muy bien Si destaca en especial Vale Vamos a tirarle Vamos a tirarle una Nido Ball A ver si entra directamente Bastante Solo tengo tres Pero bueno Lo vamos a utilizar ahora Bastante suerte yo he tenido Con Espeon entrando a la primera Y Tornflame entrando a la primera Este Flareon se me resiste un poco más Pero bueno En este Nido Ball va a entrar a la primera Seguro Ahí está Flareon putísimamente atrapado Las capturas de hoy Están sido jodidamente buenas Al menos en lo que se refiere a Pokémon Por lo que se refiere a tipos El único que me viene bien Es el Espeon Que de hecho tengo a Delfox Fuego psíquico O sea De tipo fuego Es que tengo un montón Y de evoluciones ya tengo tres Y tipo volador También tengo un montón Por el Tornflame Y el Tornflame Volador fuego Es que además las dos Fuego puro Este Flareon Más que este Flareon Se lo lleva de momento Deku Vamos a ver los datos De Deku 1200 Parece que va mucho más Por ataque físico Como me ha dicho El bueno de Jin Tiene muchísima defensa especial Tampoco va mal En ataque especial O sea No está nada mal Muy malo en defensa Y muy malo en velocidad Muy lento Creo que igual Se va a quedar bastante la caja Vamos a ver de ataques Porque creo que tiene bastante buenos Tienen Rayo Carga Que puedo chutarme En ataque especial Va por especial Y tiene 50-90 Cola dragón Por físico 60-90 Ataca el objetivo Y obliga a cambiarse Por otro Pokémon Si es salvaje Acaba el combate Esto importante Importante Porque en combates Contra entrenador Puedo obligarle a cambiar Si no me gusta El Pokémon que haya Y contra Pokémon salvaje Es importante No hacérselo A alguno que pueda capturar Disparo espajo 65-85 Un montón de Me están saliendo Un montón de Ataques tipo acero En este bloque Gente De hecho Disparo espejo Es como la segunda O tercera vez Que me sale Y chupavidas Por físico 80-100 Que me cura Ha salido con bastante Buenos ataques En realidad Un poco Físico especial Físico especial Pero de hecho Tiene muy buenas stats En físico y en especial Lo malo es que es muy lento Y tiene muy poca defensa Ya veremos si utilizamos Mucho a este Deku De momento se va a ir A este Flaren A este Deku 1200 De momento se va a ir A la queja Vamos a enviarlo A la queja Para poder entrenarlo Más adelante Y lo malo de Tengo muy buenos Pokémon de tipo fuego Pero tengo muchos Y no voy a poder Usarlos a todos ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.